Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidas a Conclusiones. Soy Rafael Romo en esta ocasión, en ausencia de Fernando del Rincón, un programa especial porque tenemos dos temas fundamentales que están acaparando titulares en toda nuestra región y de cierta manera en todo el mundo. Primero, vamos a hablar de Bolivia. Es un país que sigue enfrentado, dividido, un país que se enfrenta a sí mismo. Siguen las protestas, siguen los bloqueos. Y bueno, vamos a hablar más adelante con uno de los líderes de la oposición que dice que en su intento de llegar al presidente Morales, lo bloquearon en el aeropuerto del Alto. Trataba de llegar a la paz. Vamos a ver qué fue exactamente lo que le pasó. Y el segundo tema, un tema realmente difícil de tratar porque estamos hablando de tres mujeres, tres madres, seis niños que fueron masacrados en el norte de México, en el estado de Sonora, un área controlada por el crimen organizado. Así que va a ser un tema difícil. Vamos a entrevistar a una persona que está íntimamente ligada con la familia, obviamente de luto. Así que de esta manera vamos a dar comienzo a conclusiones. Gracias como siempre por su atención. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu, el ex Bol 12. Bol de Bolivia, por supuesto, 12 días que hemos estado en esta cobertura especial. Recuerden que recibo todos sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter es arroba Rafael Romo CNN. La tensión política en Bolivia parece llegar al máximo exponente. Este lunes, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, reunido en una multitudinaria asamblea ciudadana, anunció el traslado a la paz del líder de la organización, Luis Fernando Camacho, para entregar personalmente una misiva, una carta al presidente Evo Morales, que tenía como documento adjunto una carta de renuncia. Amigos del país, informar que... Horas después del anuncio, Camacho se dirigió desde Santa Cruz hasta el aeropuerto de El Alto, cercano a La Paz, para cumplir con la promesa. Sin embargo, el intento fue frustrado. A su llegada al aeropuerto estaba rodeado por manifestantes pro gobierno que impidieron la salida del líder opositor. Camacho asegura que el encargado del aeropuerto llamó a los manifestantes para que lo golpearan e impidieran su llegada a La Paz, hecho que las autoridades aeroportuarias niegan. Desde el Centro Mundial de Noticias, aquí en Atlanta, está Kay Guerrero con más información. Kay, te saludo con mucho gusto. El reporte K ya está listo. Cuéntanos, una situación muy convulsionada, ¿no? Así es, Rafael. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es establecer que esta no es la primera vez que el líder cívico, Luis Fernando Camacho, tiene un incidente de este tipo en un aeropuerto de Bolivia. El pasado 28 de octubre, hay que recordar, el dirigente fue retenido en ese mismo aeropuerto, en el aeropuerto de El Alto, cercano a La Paz, cuando iba a reunirse con dirigentes, perdón, de su movimiento y representantes también del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, que se conoce en Bolivia como la CUNADE. En esa oportunidad ocurrió algo similar, pero lo que pasa ahora es bastante distinto porque vimos un nuevo nivel de agresión, Rafael. A su llegada al aeropuerto este lunes por la noche, un amplio grupo de manifestantes pro-gobiernos, alguno de ellos con unas posturas bastante violentas y cargando palos, se apostaron, como puedes ver, Rafael, a las afueras de la terminal para impedir la salida de Camacho. El ministro del gobierno de Bolivia, Carlos Romero, dijo que el dirigente opositor tuvo que ser trasladado de vuelta a Santa Cruz cuando la muchedumbre rebasó a la guardia policial, pero dice que en todo momento se le garantizó su integridad, su seguridad física. Camacho rechaza esta versión, él dice que no se trató de una protesta cualquiera, de una protesta espontánea, sino de un tipo de emboscada, en donde habría participado el encargado del aeropuerto del Alto, quien, según Camacho, llamó a los manifestantes para que rodearan este sitio e impidieran su salida. Las autoridades niegan estos hechos, dicen que en todo momento brindaron la atención, el apoyo al líder opositor, pero hay un video, Rafael, un video grabado dentro del aeropuerto durante este incidente, donde Camacho le reprocha al encargado directamente de haber filtrado información y una foto suya dentro de la terminal para alertar a los grupos pro-gobierno. Esto no lo podemos confirmar de manera independiente, Rafael, pero esto es parte del intercambio. Pero la gente que sigue el aeropuerto del Alto no se mueve, es confirmado, espero ser el Alto. Y estamos en los apocos, querido. Están haciendo esquinaje de... Ah, somos nosotros, sí, en el Alto. Están haciendo esquinaje de ahí de adentro, acá de los grupos. Así es, sí, sí. Y de verdad estamos muy preocupados porque... No, no, señor, suave, si me pasa algo que no me haya pillado, pero... ...es usted. Así nomás, yo lo escuché abajo hablar, yo lo escuché abajo cuando leí a los que se ven acá. Escuche, no, 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 no. Vos me estás poniendo en riesgo la vida, querido. Ya, yo te he escuchado, querido. ¿En qué momento? Por eso hacernos entrar. Mi vida ya tiene nombre y apellido. No puedo ser. Ah, no te hagas el burro, si podas llave si te entran. Yo te he escuchado. Si yo te dije abajo, abajo te dije, tu partido te dije. Yo te escuché cuando le hiciste venir acá. Ahí están los grupos del MAS, yo tengo gente del grupo del MAS. Te he mandado una foto, vos las sacaste. No, 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 no. Estamos siendo bastante, bastante colaboradores con ustedes. Varias figuras de la política boliviana se han pronunciado sobre este hecho. Por ejemplo, en Twitter el candidato al opositor Carlos Mesa dijo, exigimos al gobierno que retire inmediatamente a sus grupos de choque del aeropuerto del Alto y nos solidarizamos con Luis Fernando Camacho que es víctima de vejámenes y agresiones injustificables. Pero también está el expresidente Tuto Quiroga quien reaccionó en Twitter y dijo que todo boliviano tiene derecho a estar en cualquier lugar del país y agregó que el tirano Evo Morales manda acercar a Luis Fernando Camacho, líder cívico nacional. Por último, una reacción que nos llama la atención del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien solicitó a las autoridades de Bolivia que se asegure la libertad de movimiento y circulación de Luis Fernando Camacho. Rafael, afortunadamente no hay reporte de heridos en este incidente, pero la situación en Bolivia está muy tensa y hay que recordar que Bolivia cumple hoy 13 días continuos de manifestaciones en contra de Evo Morales y la oposición, al menos este sector que representa Camacho, dice y prometen que no van a detenerse hasta lograr la renuncia de Evo Morales, Rafael. Sí, ahí estaba la clave, ¿no? Que en lo que decía el expresidente Tuto Quiroga de que se supone que constitucionalmente tendría derecho a viajar a donde se le pegue la gana dentro del territorio de Bolivia, ¿no? Exactamente, pero como te decía al principio, el segmento no es la primera vez que esto ocurre con Camacho y aunque las autoridades dicen que le están brindando el apoyo, es bastante difícil, digo yo, de explicar cómo es que una muchedumbre de esta magnitud entonces controla a la Policía Nacional y no se permite ni siquiera la salida de este líder cívico, Rafael. Sí, muy buen punto, Kay, y menos mal que no hubo un encontronazo porque hubiera terminado en una forma quizá sangrienta. Gracias por el reporte, gracias, Kay Guerrero, con el reporte de acá aquí en Atlanta. Gracias, Rafael. Y mientras todo esto se desarrolla, por un lado, en el otro está la OEA, la Organización de Estados Americanos. Una misión especial de la organización se encuentra en Bolivia realizando una auditoría de integridad electoral sobre los comicios presidenciales del pasado 20 de octubre que despertaron toda esta controversia. Los resultados no estarán listos esta semana, pero ya muchos bolivianos han dicho que no confían en el reporte. De hecho, este martes, tras la llegada del secretario Almagro a Londres, un grupo de bolivianos lo cuestionó públicamente. Escuchemos. Actas escrutadas, unos 5 millones de votos de un padrón electoral de 7,3 millones. Estos porcentajes... Buenas tardes. Señor Almagro, ¿qué auditoría están haciendo cuando las actas están en la basura? Responda. ¿Cómo? ¿Qué auditoría están haciendo cuando las actas están en la basura? Ustedes tienen que... No, están en la basura. Ustedes están apagando dictadores. Dictadores. Eso fue lo que pasó. Bueno, en el aeropuerto el secretario insistió en que hay que esperar a los resultados de la auditoría. Y vamos a analizar estos temas con un protagonista. Tenía que ser, por supuesto. Le doy la bienvenida a Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Nos acompaña en vivo, precisamente de esa ciudad. Un bastión de la oposición boliviana. Bienvenido a Conclusiones, señor Camacho. Para empezar, me gustaría pedirle que comparta con nosotros qué fue exactamente lo que le pasó a llegar al aeropuerto del Alto. Vimos parte de las imágenes, nos dan una idea. Pero quiero preguntarle, hubo empujones, hubo amenazas, estuvo usted en detención en algún momento. El gobierno dice que ellos solamente estaban tratando de protegerlo. ¿Qué fue lo que pasó, señor Camacho? Bienvenido. Muy buenas noches, Rafael. Muchas gracias. Un saludo a usted para toda su teleaudiencia. Evidentemente, nosotros tuvimos el día de ayer un mandato del Cabildo respecto a la decisión que tomó él mismo para exigir la renuncia del presidente Morales basada en una palabra del mismo presidente cuando dijo que en su gobierno no iban a haber muertos y que si había muertos él renunciaría. Evidentemente, en el transcurso de su gobierno se han dado muchos muertos sin especificar quienes han sido quienes ocasionaron la muerte. Sin embargo, en esta última semana se generaron dos muertes identificados quienes prácticamente se encuentran detenidos y son miembros activos de su partido dentro de su estructura y son militantes identificados. En base a eso es que nosotros tomamos la determinación. Me he trasladado a la ciudad de La Paz para hacer entrega de la carta. En el aeropuerto directamente un militante del MAS acá en Santa Cruz pasa la noticia de que yo estaba abordando el avión y comienzan a circular toda la información respecto al número de vuelo. La policía va y saca el número de vuelo en la aerolínea y de ahí pasa a lo que significa la ciudad de La Paz para que suban a esperarnos. ¿Así fue como se enteró la gente, señor Camacho, de que usted iba a llegar? Inicialmente sí, inicialmente sí. Así se enteró la gente. Pasaron los chats, los videos, todo se tiltra absolutamente quién fue la persona y era una persona del MAS del aeropuerto que pasa la información. Cuando llego allá, el jefe del aeropuerto me recibe diciéndome, vos siempre venís a conflictuarme el aeropuerto. Mi aeropuerto me dice. Yo le dije, no soy yo, es tu partido. ¿Qué son las imágenes que estamos viendo ahora mismo? Eso pasó después. Inicialmente fue ese recibimiento y posterior a ello había muchas alternativas para salir del aeropuerto porque la gente del movimiento al socialismo se encontraba en la puerta principal de salida, pero había más alternativas. El hombre se encerraba y decía, no, no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. Y por este otro lado tampoco, no, no se puede. Entonces nos dimos cuenta, sin embargo, insistía en llevarnos en un lugar que no era la Fuerza Aérea, que fue lo que le pedimos, nos podía trasladar. Se negó y nos querían meter en un cuarto totalmente oscuro donde no iba a haber posibilidad de escape. El jefe de seguridad se percató de eso, de nuestra seguridad del comité, y dice, no, prefiero el aeropuerto. Y señor Camacho. Finalmente nos quedamos en el aeropuerto y él constantemente intimidaba. Después insiste en que había una... insistimos por una salida al lado del aeropuerto. Y él baja con nosotros y dice, espere un momento, le pedimos que ingresen los vehículos que teníamos para que puedan recogernos. Y él buscó la manera de tardar, se hace más allá, y me llama la prensa y me dice si ya había salido para poder darle tranquilidad a mi familia. Yo dije, sí, ya salí del aeropuerto. Y de esa manera también la gente se iba. Y él pasa una foto de donde estábamos nosotros parados, si usted se fija, donde dice, donde él refleja y dice, sigue acá en el aeropuerto. Y la gente se traslada hacia el lugar donde estábamos nosotros, y él le pasa la foto para que la gente se mueva. La gente se mueve. Sí, hemos visto las imágenes cuando entra la gente. Ahora, para que quede bien claro, señor Camacho, ¿tomó usted la decisión de quedarse dentro del aeropuerto por su seguridad o sintió que en algún momento la autoridad aeroportuaria lo detuvo? No, el problema fue más bien que la autoridad aeroportuaria buscaba la manera, y está en los chats también, de entregarnos al movimiento socialismo, donde hay personas y hay videos que participaban muchos, que son traídos del Chapar, no eran ni siquiera de la zona, que estaban dispuestos a matar y lo decían, y están los videos. Obviamente no salimos del aeropuerto, pero teníamos un mandato, y pensando en que podíamos lograr el objetivo, fue el que decidimos quedarnos. No insistimos en quedarnos, y finalmente cuando él, en la mañana, nos saca de ahí, él no él, la policía, y nos dice que necesitaban trasladarnos por seguridad, que habían rebasado el aeropuerto, le preguntamos dónde vamos, y me dice, no es cuestión de seguridad, lo vamos a trasladar a otro lado, nada más. Tenemos el video donde subimos al avión, porque nos sube el avión, y le preguntamos dónde vamos. Y me dice, es una operación militar. Cuando estábamos despegando, recién nos dice, nos vamos a Santa Cruz, le preguntamos a cuál de los dos aeropuertos, y dice, no podemos dar la información. Entonces fue en el avión que se entera que va de regreso a Santa Cruz, no le habían dicho antes ni siquiera dónde iban. No, no me habían dicho dónde iba, y está el video donde nosotros le decimos a él dónde vamos, y él dice, no puede decir, es una operación militar, y vamos a trasladarlo por su seguridad. Sin embargo, asumimos que era otro aeropuerto a un lugar cercano, y había sido a Santa Cruz, y nos dice cuando ya estaba levantando vuelo el avión que no era Santa Cruz, y no nos dijo tampoco a qué aeropuerto íbamos. Es más, reportaron a un aeropuerto y aterrizaron en otro aeropuerto. Oficialmente, señor Camacho, oficialmente en algún momento le dijeron, Luis Fernando Camacho, está usted detenido por orden de la autoridad. Le pregunto, porque constitucionalmente se supone que usted como ciudadano boliviano tiene el derecho a transitar por su país con toda libertad. ¿Lo detuvieron oficialmente en algún momento? No, lo que sucede es que la misma norma establece que el derecho a la locomoción no significa solamente el poder trasladarte, sino también el decidir dónde te quedas. Entonces nosotros decidimos quedarnos ahí, no nos retuvieron, es correcto, no nos retuvieron. Lo que hicieron, que fue lo que molestó, fue que las alternativas que teníamos para salir del aeropuerto que teníamos vía expedita, el hombre informaba a su partido para que se traslade a cada vía con la intencionalidad de que salgamos. Y él lo dijo, hay una grabación que dice que tenía instrucciones de entregarnos al movimiento al socialismo. Ahí fue donde yo le reclamo a él, yo lo he escuchado a usted decir que la gente se traslade por donde íbamos a salir. Y ahí es donde yo le muestro las imágenes y obviamente ya me molesté porque prácticamente estaba buscando generar no solamente el temor, sino en querer entregarnos para poder quitarnos la vida con esa gente que estaba dispuesta a todo. Bien, voy a pedirle que se quede en la línea porque tengo que marcar una pausa, pero quiero regresar con usted. Y al volver quiero preguntarle, había hecho una promesa a sus seguidores en Santa Cruz anoche de que iba a tratar de entregarle la carta y seguir tratando todos los días hasta que le fuera posible darle en sus manos al presidente Morales esa carta. Eso se lo pregunto al volver a Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien nos acompaña en vivo. Vamos a marcar una pequeña pausa, pero más adelante, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza la ayuda del presidente Trump para combatir el crimen organizado y asegura que no cambiará su estrategia de seguridad el día que el asesinato de tres mujeres y seis niños en Sonora conmociona al mundo. Regresamos con más aquí en Conclusiones. Gracias por seguir con nosotros. En Conclusiones, en esta ocasión soy Rafael Romo, en ausencia de Fernando del Rincón desde Atlanta. Continuamos con Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien nos acompaña en vivo desde esa ciudad. Gracias por seguir con nosotros, señor Camacho. Anoche me llamaba la atención algunas de las palabras que decía en ese cabildo en Santa Cruz. Decía radicalizar el paro cívico nacional mediante la paralización de todas las instituciones estatales, las fronteras de Bolivia de forma pacífica. Decía pero firme con la excepción de los aeropuertos internacionales y servicios básicos y de emergencia. Y también en la jornada anterior decía que va a seguir intentando entregarle personalmente al presidente Evo Morales una carta de renuncia. Sigue esta noche sosteniendo lo mismo, señor Camacho. Evidentemente, Rafael, fue un compromiso asumido en un cabildo y fue un compromiso asumido ante el pueblo cruceño y un pedido de unidad que teníamos del pueblo boliviano respecto a la entrega de la carta. Nosotros ya tenemos el pasaje para el día de mañana a las dos y media de la tarde para ir hasta La Paz. Obviamente que hemos coordinado con una serie de autoridades que van a estar presentes, no solamente nacionales sino internacionales, para que puedan ellos ver lo que está sucediendo hoy día. La información es que ellos han entrado hasta la pista para evitar que yo aterrice. Es una simple carta. El hombre está nervioso y obviamente ya sabemos que el presidente Morales sí consideró su renuncia, sin embargo su entorno sigue posesionado en que no debe renunciar. Él tiene clara la figura respecto a no solamente faltar al voto del pueblo respecto al 21-F, sino las muertes que se han ido suscitando y obviamente eso en su momento, frente a un fraude electoral en una elección totalmente débil, él sabe perfectamente que eso va a tener sus consecuencias. Supongo que usted dio las imágenes de América Latina, hasta los movimientos que usted dio las imágenes de América Latina, supongo que usted dio las imágenes de América Latina y tiene temor por su seguridad. Obviamente lo está anunciando en forma pública, mucha gente lo va a escuchar, incluyendo los seguidores de Evo Morales. ¿Teme que vaya a pasar a una situación peor de lo que ya fue esta mañana? Evidentemente cuando uno está buscando una lucha por principio o está en una lucha por principio como es el mandato de un pueblo, uno no puede tener permiso a tener miedo frente a esa obligación que tiene respecto a lo asumido. Nosotros lo hacemos público porque no tenemos nada que esconder, no podemos entrar como el delincuente por un lado o por el otro, lo hacemos público porque también tenemos que declarar ante el mundo lo que estamos haciendo y que se sepa perfectamente que la única intención es dejar una carta y entregársela personalmente. ¿Por qué no lo dejan pasar? Está clarísimo su mismo entorno, que es el que maneja sus sectores, no quiere que ingrese porque saben que él ya consideró su renuncia. Ya para terminar, señor Camacho, nos queda poco menos de un minuto, pero no me quiero despedir de ustedes sin preguntarle lo siguiente. Decía en ese cabildo en Santa Cruz que la lucha no tiene retorno y que tiene que cumplir con ese compromiso. ¿A qué se refiere con esas palabras? ¿Hay espacio para la negociación con el gobierno actual o ya se acabó ese tiempo? La única negociación que puede haber con el gobierno está basada en su renuncia, eso está claro, en el mandato de un pueblo. Yo no puedo ir a negociar algo distinto de lo que ya definió ante un cabildo, que es un escenario que está en la Constitución y que es un mandato claro y que debo respetar. Por lo tanto, yo no puedo negociar algo que no vaya en marcado del principio básico, que es obviamente el respeto al voto y el respeto a lo que es la vida humana y su renuncia. Luis Fernando Camacho, líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Le agradezco el contacto esta noche precisamente de esta ciudad. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Ya regresamos aquí en Conclusiones con México. Masacre en Sonora. Hablamos con un familiar de las víctimas del atentado armado que dejó tres mujeres y seis niños muertos y que ha conmocionado al mundo entero. Regresamos. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclus. Un masacre, LeBarón. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba RafaelRomoCNN. Nueve miembros de una familia con doble ciudadanía estadounidense y mexicana fueron asesinados en un ataque armado ocurrido este lunes en el norte de México. Así se lo confirmó a CNN Alex LeBarón, un familiar de las víctimas que pertenecían a la comunidad mormona. LeBarón describió que tres mujeres, cuatro niños y dos bebés fueron, y cito, quemados vivos. Y que otros siete niños, siete niños, resultaron heridos en el incidente y fueron trasladados hasta hospitales en Tucson, Arizona. El grupo viajaba para recoger a un miembro de la familia y llevarlo de regreso a México para una boda familiar. Las víctimas viajaban en una caravana de tres autos desde la localidad de Bavispe, esto en el estado de Sonora, en el norte de México, cuando fueron atacadas. Según el pariente de los fallecidos, los cuerpos fueron devueltos a su rancho, el rancho de la familia, conocido como La Mora, y agregó que se espera que los funerales tengan lugar dentro de las próximas 48 horas. En el ataque, tres madres y seis niños fueron asesinados, incluida una mujer llamada Ronita Marie Miller y cuatro de sus hijos. La familia se describe a sí misma como parte de una comunidad mormona de aproximadamente 3.000 miembros. Quiero agradecerle esta noche que haga contacto con nosotros vía telefónica a Dinora Liddiard. Ella es tía y prima de las víctimas que nos acompaña desde Michigan. Primero que nada, Dinora, déjame darte el pésame a nombre de esta cadena y de mis compañeros periodistas. No quiero ni imaginar el dolor y el sufrimiento tan grande por el que está pasando tu familia. Y entiendo que los niños fallecidos son tus sobrinos, que Donna Langford, una de las víctimas, es tu cuñada. Entiendo también que eres pariente de Ronita Miller, otra de las mujeres que fueron víctimas en esta masacre. Siento mucho, 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 Dinora, lo que le está pasando a tu familia. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias de antemano por parte de toda mi familia. Y tu gracias en interesarse por la historia y por nuestra familia. Dinora, ¿has logrado hablar con los miembros de la familia que están todavía en México? Supongo que deben de ser los días más tristes de sus vidas y, bueno, deben estar arreglando los funerales, haciendo trámites. ¿Has logrado hablar con ellos y qué te han contado? Sí, sí, estamos en contacto todo el día, tenemos un chat familiar, donde sí nos comunicamos todo el día todos los sucesos, todo lo que está pasando. Incluso en la emboscada estábamos hablando con ellos, teníamos mensajes de voz que se mandan en el family chat, en el chat de la familia. Y, pues sí, todo lo que está pasando, estábamos escuchando casi todo ahí, como que si estuvieramos ahí escuchando todo. ¿Cómo te enteraste, Dinora? Por un chat familiar que tenemos con las víctimas. ¿Así fue como te llegó la noticia? ¿Perdón? ¿Así fue como te llegó la noticia por un chat? Sí, sí, está, está, pues yo tengo, tengo siete hijos y uno de mis hijos está casado con una de las, de las, familiares de, de las personas de la mora. Y, pues, así mismo aceptan nuestras familias, están entrelazados, somos familiares entre todos. Sí, estos niños son tus sobrinos, una de las víctimas es tu prima. Y también entiendo, Dinora, que trabajaste como maestra de todos estos niños en la colonia LeBarón durante nueve años. Debe de ser muy difícil para ti enfrentar esta tragedia. Sí, es, sí, claro, es difícil. ¿Qué es lo más difícil? Obviamente, la forma como ocurrieron las cosas, te lo digo, no como periodista, sino como padre también, es deplorable, es horrible. Pero para ti como, como miembro de la familia, ¿qué es lo más difícil, Dinora? Bueno, para mí lo más difícil es ver cómo pasan y vuelven a pasar cosas en las familias y este tipo de este índole. O sea, es muy doloroso ver lo que pasa y qué pasan los años y vuelves a pasar cosas. O sea, es bien triste. La impotencia, como, pues, ya soy abuela y ya siempre he visto muchas cosas y vuelven a pasar y, no sé, se siente la impotencia de que son mis sobrinos, no son mis cuñadas, mis familiares. Son tristisísimos. Me imagino que te refieres a lo que pasó hacia el año 2009 cuando uno de los miembros de la misma familia fue secuestrado, después lo regresan. Sí, te escucho, dime. Sí, o sea, como lo que pasó con Benjamín. Sí. Mi primo Benjamín, ajá. Y que después asesinaron a otros dos miembros de la familia y, bueno, 10 años después ocurre esta tragedia, Dinora. Sí. Así es. Dinora, ¿qué va a...? Exactamente lo que pasó. ¿Qué va a significar esta tragedia para la colonia LeBarón? ¿Tú crees que va a motivar a algunos de sus miembros a que abandonen México y hagan lo que tú hiciste? Yo pienso que sí, definitivamente sí. O sea, es... Y muchos no. O sea, muchos... Este... No sé por qué, yo ya no vivo ahí ni viviría ahí. O sea, yo sí tengo muchísimo miedo y yo no creo que vuelva a vivir ahí nunca. ¿Por qué? Pues... ¿Para qué? O sea, si uno trabaja toda la vida para... Pues, gasta uno en hacer su casa, construir su casa, comprar sus tierritas, lo que hace uno, ¿no? Y luego, ¿para qué? Para que vengan y le quemen a uno todo, le hagan... No, ¿para qué? Destruzan a uno a la familia. Sí, definitivamente. Es difícil. Tiene que ser muy, muy difícil. Te lo digo, también como padre de una bebé de solamente un año, ha sido muy difícil para nosotros, para toda la cadena, reportar esta noticia, Dinora, y queremos, una vez más, como te decía al principio, enviarle a través de tu medio las condolencias a esta familia, fortalece en este momento tan difícil. Y ya para terminar, quiero que cierres con un pensamiento. ¿Cómo vas a recordar a estos niños, Dinora, a tus sobrinos? Es una tremenda inmensa. O sea, yo no tengo palabras para explicar el dolor que siento y la tristeza, pero los niños sobrevivientes son lo que más me importa a mí, el trauma que vivieron. Yo espero poder ofrecerles como persona, como familiar, o sea, apoyo psicológico, porque pienso que lo van a necesitar y son muchas horas de tratar con sus pensamientos, ¿no?, porque van a estar un poco distorsionados a lo que debe ser. Sí, sí, sí. Afortunadamente, dentro de esta gran tragedia, la buena noticia que surge es que hay siete niños que sobrevivieron a esto. Dinora, gracias una vez más por aceptarme esta llamada y gracias por contarme sobre tu familia y el momento en que están pasando. Te agradezco tu tiempo, Dinora. Gracias. Sí, de nada. Buenas noches. Dinora Lidia, tía y prima de las víctimas de esta gran tragedia en México. Ya regresamos con, al ver esta masacre, preguntamos, ¿fracasa la estrategia de seguridad del presidente López Obrador? De esto voy a platicar con José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Volvemos. La tasa de homicidios en México ha subido considerablemente en los últimos cinco años. En 2018, el número de asesinatos estableció un récord. Según cifras del propio gobierno mexicano, hubo un total de 35.964 homicidios el año pasado. Casi, casi 36.000. Este número representa un aumento del 12% en relación al año anterior, el 2017. Lo peor es que la tendencia de este 2019 indica que podría ser peor que el año pasado. Un reporte del gobierno indicaba que en la primera mitad del año ya se habían cometido más de 17.000 asesinatos. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en múltiples ocasiones en que el fuego no se puede apagar con fuego. Desde que estaba en campaña, el mandatario hablaba de una política de abrazos, no balazos, para reducir los niveles de violencia en México. Política que hasta ahora, y como este caso ha puesto en evidencia, ha resultado insuficiente en el mejor de los casos. Así se expresaba hace unos días el presidente López Obrador sobre su estrategia de seguridad. Ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales. Para este tema quiero darle la bienvenida a José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Señor Ortega, qué gusto saludarlo, gracias por estar con nosotros aquí en Conclusiones. Para empezar, bueno, este tema de seguridad y lo que pasó en Sonora, cerca de la frontera con Chihuahua, tiene a todo México conmocionado. ¿Qué lectura le da a esta situación? ¿Falla la seguridad? ¿Es algo que se veía venir? ¿Qué fue lo que pasó aquí, señor Ortega? Bienvenido, lo escucho. Gracias. Primero, no es un hecho aislado, sino que se da en medio de varias masacres que han ocurrido en los últimos días, en Michoacán, en Veracruz, en Tabasco, en la Ciudad de México. No es un hecho aislado, es que la estrategia del presidente López Obrador no está funcionando y por eso, hace unos días, nosotros le pedíamos que cambiara la estrategia, que tiene que enfrentar a las milicias privadas de los grupos criminales, que tiene que aplicar la ley, que tiene que hacer más cosas para que no haya impunidad como la estamos viendo. Y ese mensaje que se manda a los criminales es de que aquí pueden matar, pueden secuestrar, pueden extorsionar, y él no los va a perseguir, sino los va a mandar con su mamá a que los regañe o abrazos no balazos, como decías hace un momento. Y lo que dicen, señor Ortega, los que siguen al presidente López Obrador, era que la estrategia opuesta, es decir, la mano dura, que tenían presidentes como Calderón y desde cierto punto de vista el presidente anterior, Enrique Peña Nieto, resultó contraproducente, decían, movieron el avispero, se salieron las avispas y el país se salió de control. Entonces, si no funciona la mano dura y no funciona la mano blanda, ¿qué va a hacer México? ¿Qué va a hacer México? Entonces, estamos muy preocupados y le exigimos al presidente López Obrador que cambie de estrategia. ¿Cuántos muertos más se requieren para que entienda que su estrategia está equivocada? Y solo para beneficio de los televidentes que nos ven en otras partes de América Latina, el concepto de derecho de piso es una extorsión que le exigen algunos miembros del crimen organizado a negociantes para que puedan operar libremente. Ahora, señor Ortega, Adrián LeBarón, padre y abuelo de cinco de los nueve muertos en Sonora, rechazó la posibilidad planteada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que la masacre fue producto de una equivocación de identidad entre bandas rivales. ¿Por qué cree usted que insiste en la teoría de la identidad equivocada del gobierno mexicano y con base en su experiencia es o no es? Primero, tienen que investigar antes de dar una causalidad de estos hechos. No pueden, apenas suceden los hechos, fijar cuál fue la causa y el motivo del asunto. Hay que recordar, como tú lo hacías hace un momento, que la familia LeBarón ha tenido secuestros en su familia. Con motivo de ese secuestro, ellos presionaron y devolvieron a su hermano Eric con vida y sin pagar el rescate. Y eso hizo que hubiera una intervención de las autoridades y hubo 25 detenidos. Y después viene la muerte de dos miembros más de la familia LeBarón. O sea, es una familia que no se ha dejado. Y puede haber alguna otra razón, alguna otra causa, que evidentemente tiene que investigar el Ministerio Público antes de dar alguna conclusión. Dar una conclusión es precipitarse y es mandarle una señal equivocada, tanto a la familia como a todo México. Me ha tocado, señor Ortega, se lo comento, estar en esa región de México y esas comunidades son una especie de oasis en medio de un desierto de violencia y de criminalidad. Y me llamaba la atención lo que decía uno de los miembros de la familia LeBarón. Decía, no nos vamos a ir, no nos van a correr. Se refería, por supuesto, al crimen organizado. ¿Qué le parece esta declaración del patriarca de la familia? ¿Qué tan riesgosa es esta postura para las comunidades mormonas del noroeste de México, señor Ortega? Pues evidentemente que hay mucho riesgo, que son muy valientes, que es una familia que ha conservado su trabajo, su arraigo a través de la lucha de todos los días. Y por eso cuando secuestraron a Eric decidieron no pagar el rescate que pedían por el secuestro, porque si no los iban a empezar a secuestrar a todos. Están muy decididos y me parece que eso debe de alentar y hacernos a todos reflexionar para exigirle a nuestro gobierno que cambie la estrategia, que modifique la actuación y que se decida de una vez por todas a darnos paz y seguridad que hoy no tenemos y que la hemos perdido, Rafael. Le agradezco el contacto a José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Gracias por el contacto y hasta la próxima, señor Ortega. Hacemos una pausa aquí en Conclusiones y regresamos. Las autoridades mexicanas han arrestado a un sospechoso de haber participado en la masacre de nueve personas, miembros de una familia mormón en el norte del país. En un comunicado, los investigadores criminales del estado de Sonora aseguraron que el sospechoso tenía en su poder varios rifles de asalto y mantenía también dos rehenes atados y amordazados. Volvemos. Su reputación trascendió fronteras, su historia despierta curiosidad y entre más detalles se conocen de su forma de operar, mayor es la sorpresa del funcionamiento de este mundo violento e inescrupuloso. A pocos días del estreno del Chapo, dos rostros de un capo. Les presentamos algunos extractos de las entrevistas realizadas a nuestros expertos en el caso. El Chapo Guzmán fue puesto a la opinión pública nacional e internacional como una máquina de matar. fue una construcción simbólica muy poderosa y su propia conducta criminal con un grado de fascinación importante con las historias de escape, de película, de las cárceles de alta seguridad, contribuyeron a esta idea de que el Chapo Guzmán era la encarnación del crimen. Si hubiera un apelativo para Joaquín Guzmán lo era, sería el señor de los túneles, porque hizo una maestría prácticamente en el diseño de túneles. Ni él mismo sabía para dónde iba, entonces le preguntó a un agente de la DEA, ¿dónde estamos? Y el agente le contestó, Bienvenido a Nueva York, Chapo. Bienvenido a Nueva York. El Chapo, dos rostros y un capo, nos muestra el ascenso y caída de Joaquín Guzmán lo era. Detalles sobre su modus operandi, su vida, sus fugas y capturas también, y una investigación a fondo acerca de uno de los juicios más resonantes de la justicia estadounidense en esta producción original de CNN en español. No se lo pierda este jueves, 8 de la noche. De esta forma llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta en esta ocasión, en ausencia de su titular, Fernando del Rincón. Gracias por su atención y hasta la próxima. Que la pasen bien.